muy buenos días compañeros coleccionistas pues aquí venimos solamente de pasadita pasamos vamos al trabajo y nomás pasamos de pasadita a ver que habían colgado por acá en la tienda en este estado de m2 con un buen week este paquetito de mario miren 23 dólares igual también caros dice que es primera vez que aparece el vídeo tal vez ya es el viejo porque ahorita el que anda saliendo es una yoshi creo naranja esta serie que es ahora sí que nadie se la lleva según nomás se llevan la camioneta yo ni la camioneta me he llevado ahí se queda miren al al 2-pack el 2-pack en como tipo funko pero miniatura 2-pack shakur vean este seguramente debe de ser coleccionable ya que este este rapero pues hace tiempo que ya falleció esta chido eh esta chido en la neta el funquito y de esta serie de esta serie de aquí están dejando la band yo me llevado los los batimóviles para quitarle las llantas ya que están bien bien perronas las llantas para el custom y de aquí pues se llevan el tv series ya para acá pues hay algo de cars pero pues no no han salido chase creo hay uno que parece que es chase pero pues al final de cuentas solamente es otro casting regular esta es la que les digo miren que creo que es la nueva que está saliendo la yoshi la yoshi la yoshi en color naranja y aquí no se han mirado los monsters track esto es donde viene el delorean por este lado no no se ha mirado esta esa serie este dice que es nuevo del 2022 miren estas son las llantas todas enlodadas los paquetitos de 2 los dinosaurios por este lado los de monster jam este supuestamente este es un chase el del toro loco si se ponen y lo buscan este lo están vendiendo como chase que sea cierto pues si quien sabe pero creo se identifica por las letras en blanco bueno de hecho creo que todas la tienen pero según es chase por ahí mire en la internet gastamos de adventure force los maestros vean el nissan 370 el corvette son paquetitos iguales el trailercito el autobús miren el bus escolar en aquí salió un nuevo que nomas mire uno y ya se lo llevaron es como de los que están podando los árboles color verde estaba bonito y no me lo lleve machos vean tampoco hay nada simplemente mostrándoles porque tal vez este pues este continúe el vídeo y qué tal si me encuentro una chuletita pues ahí lo lo incorporo en el vídeo acá están los que cambian de colores series que ya estaban anteriormente de hecho aquí no viene ningún chido miren nariz de perro nariz de perro gris este paquetito vean este es el que está chingón por ese porsche ese porsche habla en color como café marrón chocolatoso cremoso está muy perro viene el chevy también miren 57 o 56 no estoy 100% seguro el año viene el mercedes mercedes el toyota trueno en color blanco y este ford no lo captó que force está chingón ese paquetito si es de que no hay más nada compañeros vamos a seguir este vídeo veremos y encontremos algo chido así que quédense en el vídeo se recuerdan en el vídeo que me encontré el corvette super que les conté que había pasado a esta tienda en la mañana entonces en estas tres cajas era donde había piezas de hecho era esta esta y esta había piezas estaba lleno entonces yo llegué yo busqué aquí el otro estaba buscando aquí y el que donde estaba el super en esta cajita así que bueno pues yo descubrí que aquí eso no me tocaba pero en la tarde me encontré el corvette no más una pequeña explicación de cómo fue que salió el corvette en esta tienda vamos pues aquí venimos pasando de pasadita compañeros este paquetito está súper súper chingón la neta trae piezas bien perronas me conformo con el porsche este porsche está bien bien perrona este otro porsche outlaw también está bien bien perrona trae buenas buenas piezas de hecho es el paquetito que más más me llama la atención trae un alfa romeo porsche lambo el outlaw porsche el focus rs el acura n6 y trae tres de fantasía la verdad si vale la pena para los que les gusta pues ahora sí que comprar paquetitos de nueve me acuerdense que aquí vienen colores este exclusivos como ves este este es exclusivo no lo encuentran en ninguna otra parte más en este paquete vengo aquí este del jale y pase a esta tienda y vean colgaron piezas colgaron piezas pero nomás está una study baker lo cual puede que alguien alguien le dio al clavo porque falta una y dejaron el el th básico miren aquí está el twin mill tunnel piezas que resaltan está la ford acuérdense que ésta sale en la caja b y la caja la caja e y tenemos que es la caja cajita no quiero enfocar muy bien a esta caja de también está el autobús miren el bus es el bus tenemos también la bronco bronco 20 21 está chido el casting pero pues la neta ya no le ando entrando mucho a los basicones la star y ve que está chingona está la troquita esta miren o sea que si hay por así andan buscando si hay piezas está este el nissan r 390 gt1 necesitas chidas bonitas vamos a ver que más tenemos por acá fantasías fantasías quieren ver fantasías yo creo que son pocas las personas que les gustan las fantasías pero miren la donita vean este otro se encuentra también el copo el copo corvette color azul este ya han salido en varias varias este versiones diferentes colores pues les digo aquí tal vez tal vez si hubo si hubo este pieza chida pieza chida ya ando copiandola el manhunter osea una pieza pues chingona el este tal vez hubo la el super este 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 challenger o a no es un dos dar muy parecido al challenger del 67 tampoco no tampoco no se parece así a simple vista claro que si se parece este pues si les digo creo que si si vieron aquí pienso que si este se llevaron el el super la hace ocho días yo pase aquí como esta hora y fue cuando cuando encontré el corvette del super pero pues hoy no me tocó suerte alguien más ya ya pasó y es lo que se encuentra también dejaron la chevy silverado miren ahí lo dejamos enfrente para que vean que ya pasaron también está el mustang no sé este está bonito supuestamente yo me lo lleve para hacerle cambio de llantitas pero aún no se las he se las he hecho vean también por allá en otros lados buscan mucho el este el batman tuneado es una piecita que a mí en lo personal no me gustan los tuneados de esa pieza del batman tune a esta que les voy a mostrar prefiero llevarme este la neta porque no no es mucho de mi agrado esta otra piecita también está chingona nomás que pues es un auto hybrid o un auto eléctrico por eso es que muchos no creo que les llame la atención vean ahí ya les dejé las piecitas más chingonas enfrente para el que venga a buscar pues no batalle vean aquí está otra aquí la vamos a poner y pues sí es lo que se encuentra compañeros es lo que se encuentra por esta tienda un pub de hello kitty miren este a luz en la noche gloss in the dark y bueno pues vamos a seguirle vamos a seguirle buscando a ver que que nos encontramos más delante por ahí en otra tienda así que te invito a que te quedes en el vídeo te suscribas lo compartas y pues déjame tu poderoso like así seguiremos creando creando contenido para ustedes así que los miro en otro clip gracias